y resulta que me topo con un canal de youtube de un coreano entonces a ver de qué tratará esto no del coronavirus dices a que iba a hablar del coronavirus ya ver vamos a ver y empiezo a ver al coreano no que ya sabes que no tengo muy buena relación con los cofios pero ahí estoy viendo y de repente veo a la philip en tacones dije porque por qué ponen al philip no porque aparte ustedes le han visto al philip que tiene una chamarra azul como azul metálico la de todos los días si la que está muy seguido y así con raya no sé así como infladita de esas así como con y entonces le paré le tomé foto y por pero por qué metieron aquí al philip y ya los termina de ver dije a ver qué dicen del philip pues resulta que le mando la foto y me dice si no soy yo como no eres tú eres tú philip todavía yo dije yo creo que hicieron un fotomontaje de la peluca que traía enséñales por favor a tu doble se los voy a enseñar bueno está más delgada que tú no lo lo que es lo que sea de cada quien pero ella guapísima pero no es no es fotomontaje es una señora de que andaba con él huyendo del coronavirus y se topó con este ay no señora nuestros respetos pero se me dice que usted es la madre perdida del oye pero pero digo en buena onda hasta las chichotas y la chamarra y la chamarra igual y de los lentes todo y la peluca es como la de la de pedro pica piedra es tu gemela mira hasta tu risita esa que haces cuando haces tu cara de oso no digas de dónde salió la señora que ahí con el coreano este no si se mancharon pero bueno entonces le digo ven que vamos a asomarnos a ver qué vemos a ver si está la la susana y la diana goldenay no dice sí bueno ahí vamos o ya y entonces empezamos no tú los ves ya ven el par de virolascos para donde veía ni una ni otra tuve del lado izquierdo yo del derecho le dije acuérdate que el que me funciona es el izquierdo yo no puedo ver para el otro lado y ahí andamos no y nos volteaban a verlo los que estaban entonces nuestros que han de haber dicho estos pobrecitos quieren comer y pues no salieron a darnos un taco ahora sí que con qué ojos de divina tuerta el caso es de que le grita a la productora productora y ahí va la otra no perdida y ahí con su pelucón ese que trae trepado que es bien discreta no a ver a ven eso es ella diana golden y susan quintana pero espérate mi jorge imagínense no no ve de un lado yo no veo de los dos y la productora como estaba el vidrio tapado nomás brinca de repente vieron como un chango así brinca hay no indiscretas le digo vete de aquí que tú no no sirves de nada háblale a don alejandro que era el más alto ya llegó don alejandro y pero no traía lentes ay no bueno va iba por sus lentes y ahí viene bueno ya vio resulta que hagan de cuenta que les dijimos es el momento de la acción hagan de hagan de cuenta resulta que don alejandro se asoma ya con sus lentes y dice así sí son ah ah bueno ya le dije a ver este país tantito en eso que le dije a este para ella tantito porque ya para yo ver bien resulta que hagan de cuenta que empezamos a ver que está el mesero ahí con ellas tres y el mesero empieza a ser una cara así muy extraña como tratando de decirle algo a las tres pero pero con la cara como desencajada verdad te acuerdo le dije que les estará diciendo tú o no les gustaría lo que les hicieron traía una mosca yo yo lo que pensé le dije al yo oye a lo acércate porque a lo mejor no trae para pagar tú si hagan de cuenta no como de ese tipo bueno pues que resulta que empieza este de repente diana golden se para como loca como loca les les juro o sea si lo estábamos viendo obviamente en mudo no sabíamos que estaba pasando nomás veíamos se para como y empieza a gritonear y así a levantar las manos y no sé qué y así le hacía pero aparte como el exorcista verdad viste una de esas dije le va a dar vueltas la cabeza pero no hasta eso se le trabó así cuando ya iba para atrás se le trabó bendito dios entonces ya está iba a sacar un crucifijo que traigo ahí en la camioneta si se necesita decir por el poder de cristo por el poder de cristo no llegó a empezar yo le pregunto a susan oye ya me enteré que hubo pleito ayer que nos en la pagoda y dice no y entonces dice cómo sabes hermana quien te dijo pensó que la michera había venido de chismos a decirme yo ni había platicado con ella y le dije pues ya ves como me entero le dije pero ya me enteré que la que andaban bien pedas y bien pachecas las tres horas ya te la pasé yo así le dije ay pues si hay que meter hilo para sacar hebra si no no me dice y me dice no yo que yo ni le entro a la pachequeada diana ayer me voy a hacer unas de marilín monrofil ah bueno mira el palacio de las pelucas y me voy a hacer una tienes una que que usaste cuando lo del canto nada más que largota que es la de rapunzel esa rubia hazle su base no esa es la trenza por eso esa es trenza pero la deshace le haces una base y ya te la pones y ya te queda no pues mejor mejor que esta la puedo ocupar para hacer a la prieta linda agarro la prensa y me la puso de un lado a otro la amarro acá atrás y ya pajarillo pajarillo cual cantaba la prieta linda ni éxitos tenía pues esa le vamos a poner la del pajarillo pajarillo te acuerdas que la prieta linda le bajó el marido a a a flor este ¿cómo se llama? ¿Flor Silvestre? a la mamá a Flor Silvestre a la mamá de Pepe Aguilar a poco que son hermanas y ahora nos quejamos de 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 esta panini y carla luna fíjate que fue el escándalo de aquellos años o de linda y su hermana también y acá la hermana que le bajó el marido por eso no se puede ni ver oye que bueno que tú tuviste puros hermanos hombres ¿por qué? pues imagínate al ratito también te iban a bajar a los novios ay ustedes salieron yo creo más quebradas que yo saludos Dani se te quiere Nani te estás quitando las pestañas poquitas no 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 si es que se me metió una pestaña lujo se me metió una pestaña ah sabes con qué te la puedes acomodar con pinzas para depilar aquí nada más te lo pones y le haces así mira o con una cuchara ¿no? no es la cuchara es para enchinarla ahorita lo que está pasando que se te está despegando ah yo creo yo creo a ver si no le cae a tu agua de guayaba que nos salió hermana tú Cristian Nodal será pues yo como del chamaco nomás lo que le conozco es la canción no te sé decir lo voy a empezar a echarle el ojito de lo cuando habla y cuando cuenta cosas y mañana les digo si eso no es mañana les he hecho el ojazo y mañana les tengo toda la conquistación más a ver no digas cosas me he equivocado me he equivocado esas cosas como las vas a saber a distancia no friegues me a ver me he equivocado no sé yo qué te voy a decir no te hagas mencito si hasta de ti te dije no te hagas mencito dice no te hagas mencito espérame porque hasta me dio calor tómale a tu agüita no importa que tengas el vaso yo me muevo a la derecha y tú a la izquierda y vamos a hacer eso ah pues como el paso que hicimos cuando salimos bailando en el canto ¿te acuerdas? la de Alaska ¿no? ajá ¿a quién le importa? a ver empieza tú a la izquierda y yo a la derecha 1, 2, 3 a ver cuál es la izquierda espérame derecha, izquierda la que tienes acá ay no 1, 2, 3 ¿a quién le importa? ah, sí igual de mal igual de mal ay no bueno y eso Dios mío no, fíjate yo estaba cantando platicando y bailando y lo hice perfecto y tú Filipe solo ibas a bailar no, no, no pero en aquella ocasión acuérdate que tuvimos coreógrafa ay sí ya se me olvidó ya se me olvidó a ver otra vez como si como si yo fuera Mariana González y tú Vicentillo sí, Filipe ojalá yo en Mariana 1, 2, 3 empiezas a la izquierda 1, 2, 3 ¿a quién le importa? ay no, no pues así pues es izquierda venga para el otro lado Filipe ah, pues es que están las cámaras al revés entonces yo entonces vete para el otro lado bobo buen programa Jorjito y Filipe productora 69 dice cántanos como tus tías Victoria y Anita Carvajal ay cómo cómo se acuerdan de esos nombres hoy justo la productora estaba dando esta receta que por qué ella ya no come carbohidratos porque ves que siempre está como en depresión la pobre pues está en depresión porque el don Alejandro anda con una más joven pues eso no es por los carbohidratos eso es porque te vieron la cara de taruga productora ni modo ya cuando una está vieja pues ya no le hacemos ¿verdad? y más descuidada porque tú dijeras está vieja pero buenota bueno pues no importa ay no pues estuvo buena ay ay peor nunca estuvo buena dice peor tantito con la otra desde que era una calabacita tierna ya estaba para llorar no pues imagínate pero oye a ver ¿cuáles carbohidratos ¿cuáles carbohidratos dejó? en los tlacoyos en las quesadillas en los tamales y aparte pide pide del de requesón con salsa sí póngale más requesón por favor doble requesón doble ahora resulta que ya no come carbohidratos no no y come bien poquitito pero si le avisas que tú vas a invitar pide doble ay se le abre el estómago por arte de mágica vieja gorrona come cuando hay sí son varios de la todavía tendrá ciruelas pasas ya respeto como oye como los estos dátiles ¿no? si los has visto ya bien fregados ¿verdad tú? si huele la pasa si huele la pasa con chocolate me haces hablar de más y yo quiero tanto a la productora te queremos Rose te queremos pero ahí la clienta porque si llevaba dinero porque te acuerdas cuando la productora no hizo que en una zapatería le bajaran como 40 pares de zapatos y a la hora de la hora ¿qué hizo? no y que se los avienta la vendedora ¿no te acuerdas? que le dio un taconazo por andar además de madre ardiendo esa sí andaba de madre ardiendo nunca compra nomás calienta el negocio por estar aplastado un rato porque el don Alejandro andaba viendo unas chamarras y dijo la otra ¿dónde me aplasto? en la zapatería y entonces para que no le dijera nada tráigame esto tráigame esto no llevaba ni quinto la vieja esta oye pero te acuerdas la dueña que hasta dijo ay creo que voy a cerrar temprano ahora sí porque cuánto me está haciendo bajar esta señorita qué buena clienta tengo aquí con la productora pero ya tenía así como 40 pares allá abajo y pruébeme esto llora de color y a la hora de la hora no muchas gracias no me gustó ni uno no pero aparte dice este me encantaría dice así la productora este me encantaría en rojo si hubiera en rojo ni la pienso y cállate cuando le dicen ah sí sí lo tenemos ahorita se lo traigo y ahí van y le traen el rojo y ya empieza a ver el zapato ay está muy bonito pero este tono de rojo es que yo vi uno en internet que es como más más vivo más fuerte más no sé no pues nada más este tenemos no señorita yo el que quería era el otro tono de rojo y ya se hace bien mensa pues nunca compra si con la compra es usado que hijos va a comprar Lela y cree que la gente no se da cuenta fíjate que fea de modos esta vieja productora ahora sí que la vieja productora justo la canción de Lucía dice México te tengo en el corazón ay no dice de verdad no hay creatividad o que querían que dijéramos ay la pareja Luis Miguel Lucía Méndez cantan a México igualito no 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 hello big brother no cantan igualito la de si de por sí a mí la de la de Luis Miguel no me gusta imagina la de la de Lucía deberías de ponerte el sombrerito ese que usaba la bruja del 71 ¿te acuerdas? no no te acuerdas que uno como ese usó la productora en sus 15 años ay y hasta con una rosa así enorme acá sí sí lo vi la la esta ¿cómo se llama? la la bruja del 71 bueno esta era de como del 55 la doña Clotilde en una de esas y hasta se lo pidió prestado eh porque eso se parecía eh pero al Fernan ¿por qué lo lo disfrazaste de duende o de qué lo disfrazaste? ¿dónde está el Fernan? ay Fernan ahí está saludos mi Fer ay es mi Santa Claus Chelelo ¿cómo va a ser tu eso no puede ser? el que está al lado de la televisión pues sí el que está ahí disfrazadito arriba del tocador el que anda patinando es Santa Claus es un tocador Chelelo bobo ¿cómo va a ser un tocador? que es donde está la televisión ¿no ves? ahora ya mi tocador ah pues yo pensé que era tu tocador de señoritas bueno de señoritas a ver bueno tú tú terminas de saludar mientras me pongo mis calcetines porque no me los había yo puesto haz lo que quieras haz lo que quieras aquí está mi calcetincito ay ve tu mugrero ¿y qué te vas a poner tus calcetines? pues sí ahorita me lo estoy poniendo ya me dio frío no traía ya me dio frío ya me los pasaron tus dedos gordos del pica piedra pero tengo cinco y un tobillo no sé si los tobillos ay Oscar Oscar que vas a querer de mí vale que mi cuerpo es tuyo mis tragas son para ti y mi entrepierna te busca a ver si comento al Oscar que dice Phil que es talla M pues aquí dice mi playera talla M yo que te digo es más me quito el chaleco y también dice talla M todas mis cosas son talla M por eso está siempre así por eso siempre yo voy a estar hablando no George es que no sé que no George por eso no manoteas y cuando te hace le abre la costura mira me muevo con toda la libertad yo soy talla L hermana miren yo soy talla L y no se compara mi cuerpecito finito bonito y femenino al tuyo pero tú porque te pones tu saco de clavillazo por eso pero pues yo me ay no lo que lo que tiene que hacer es hacerlo bien rico así mira no estés pensando en si me voy a embarazar o no tú dices órale viene viene gritas puja más y ya con eso mira en dos o tres días ya estás panzona hermana pero terminando te tienes que poner de cabeza y vas a ver eso no es verdad porque de todas maneras se va para donde se tiene que ir a mí siempre me ha funcionado nunca me verás de cabeza un San Miguel Arcángel ay pero tampoco lo vas a tener ahí al lado tú de la cama bueno nada más al ratito le tapas sus orejitas y sus ojitos para que no te veas tan mal y ya mira mientras mientras haces el servicio lo dejas un ratito en el baño para que no esté viendo cosas ay no a mí me da una pena cuando hay santos hacer cosas ay no no a mí eso no me gusta no no estalla M el Philip se pasa hasta el pues sí dice hasta de andar con calor y apretado de la ropa sí le digo que que si hagamos si hacemos el Philip Philip no fíjate que no mira van a decir ahí esa es la ropa de la Giorget van a decir mira fíjate sí ajá respira 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 miren ni habla porque no puede ni hablar fíjate cómo me quedó cierra hasta arriba sin ningún problema ahora me lo voy a quitar y te voy a enseñar espérate pero ya te colgaste ya te contestó salir todo todas las carnes esas raras dice Isabel M se puso morado ahorita que cerró el cierre del chaleco no podía respirar ay ya vas a empezar tú con tus te espantas Philip el panzononon 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 tú te acuerdas cómo se bañaba Rosa Salvaje no no te acuerdas no que la la bañaba la manina la manina la bañaba sí anda pues no pues de eso no me acuerdo verdad pues para qué te digo que naciste pero no creas que la bañaba nada más así en este la regadera o nada pues que acuérdate que vivían en la ciudad prohibida vivían del morero que eran bien pobres y que no tenían ni nada no la bañaba en un bote Philip como el chavo del ojo en un tambo miren miren aquí tengo la imagen del rosa salvaje ay no la fríe ay no pero pero rosa salvaje tú vas a creer esa ridiculeza en la telenovela oye pero pero esos tambos eran de petróleo te acuerdas ay pues yo que voy a saber de qué eran pero 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 fíjate dicen dicen que cuando hicieron esas escenas como estaba Verónica Castro tan chaparrita no que estaba parada pero arriba de un banco que porque se ahogaba toda si la metían directa se ahogaba ay no no luego la tenían que apagar a la manita para que no se nos fuera para abajo rosa salvaje ahora resulta que con un banquito no este el 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 perico que que todo el el tiempo estaba Ricardo Ricardo es que agarres este a bandejasos así nos bañamos todos a mí me bañaban en el en el lavadero a mí también en el lavadero yo sí y sacaba mi miseria y chiquitita y me bañaban muy muy guapa muy bonita pero aparte teníamos cinco o seis años Filipe sí claro aquí Verónica Castro ya tenía cuarenta y seis no la frieguen y todavía la manina bañándola cuatro y entonces este ya salió se echó Maribel ya pues ya ves que se echa siempre Sergio el bailador ya llegó ya llegó y empieza así a bailar ya llegó Sergio el bailador llegó llegó Sergio el bailador y en y ya así seían los aplausos ¿no? así ay no había eh eh y nadie gritaba nada más así bueno pues terminó y entonces ahí estamos con la cámara esperando la que saliera y sale y dice cuatro pero muy divertidos ¡ah! ay sí señora se nota y ya se fue me tienes a mí ¡bravo! como la productora otra otra oye como en mis quince años ah pues yo así también en mis quince años me quedé sola como perra nomás llegó un carro bueno pero por lo menos no eras famosa en ese entonces ah bueno sí eso sí yo no hice aparte no tenía redes sociales para anunciarlo este Fili oye dicen que que todos tenemos un doble ¿será cierto? oh que la pues sí no te acuerdas que me sacaron a mí un doble pero de señora ah sí la señora es idéntica idéntica si le hacemos tu corte pero ni mi madre y yo nos parecemos así mi George ¿no? lentes y todo nomás con el cabello largo pobre señora ¿no? todavía conmigo no entiendo pero de señora pues así te veías el día que ibas vestida que fuimos allá al Espartacus ¿te acuerdas? te pareces a una señora que vio el otro así bueno la de al lado parece la productora pero el otro echa espíritu oye George fíjate así como está ponle su cabello más cortito y más rubio y es el doctor chapatín no fíjate igualito nos vamos a morir mi amor en el marogado si mi amor ay no nos vamos a morir mi amor en el marogado si mi amor ay no 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 todo horrible no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!